1, 2, 3, 2, 1, 4 2, 3, 4, 5 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 te tengo que ofrecer, estás diciendo descamuflado, me estás diciendo pues es tu victoria la que no se puede ver no puedes conmigo, sabes que no puedes hacer, en esta mierda pura mierda, falta ética, no puedes contra mí, no sacas réplica, SHD porque sos homosexual por genética no puedes conmigo, te estoy animando en esta mierda, sabes que no puedes hacer yo me reo esos trofeos para vitrinas si te trabas aquí, en la oficia ni te imaginas, y eso, te exclasificaste pura mierda, sabes que ahora mismo en la batalla vos entraste porque sos lo más malo de este, fuego y lastre y lo peor es que en la batalla ahora estás muriendo en lastre no puedes conmigo, sabes tu futuro está mal, sabes que ahora mismo yo te digo y fomento yo no me pienso nada, te muestro en la cara un momento, te lo clavo tiempo, un aplauso ok, ahora 4x4 libre comienza por yo ok, gente, con una manita arriba, con una manita arriba, con una manita arriba, ¡tira con la energía! ¡tira con la energía! ¡tira con la energía! ¡tira con la energía! ya, ese HK no vas a pasar de ronda sabes que ahora mismo normal que este se me esconda espero que le tire y en verdad usted responda hay un caparazón porque es difícil que me rompa no importa, mencionó mi nombre, ya en la rima mencionó mi nombre, eso es una dicha dije, pucha, pocho, vino sacando pecho y terminó hasta los cinco javeteándome la picha muchas veces han dicho eso, sabes que se nota que no tenés empeño pura mierda, sabes que ahora mismo te preño claro, no aprendí tu nombre, ya se te cumplió todo el sueño no, mi sueño no se ha cumplido, espere que se acabe el compás para que vea como un par de versos yo hasta lo puedo aniquilar mi sueño no se ha cumplido, pedazo de normador mi sueño es que esta noche, idiota, yo de aquí salgo campeón y se nota que no se ha cumplido porque no va a pasar sabes que ahora mierda no te vas a repasar por la mierda para que este sueño lo podrás vos cumplir en la batalla, pura mierda, me tenés que ganar me tenés que ganar, pues ya lo estoy cumpliendo no lo crees, idiota, mira, pues todo lo están viendo lo peor de todo es que si no explico a mi hermano que si pierdo idiota yo no lo van a decidir sus manos mi manos no habla, mi manos te pega pura mierda, sabes ver a lo que siempre doblega no puedes contra mi, sabes que tengo acciones como no va a ganar, le quiero un minuto y se traba en tres patrones en tres patrones, claro, pues de eso se tratan los daños de mejorar todos los años a través de los baños pero lo peor es que usted dice que su mano golpea está babando porque mis palabras no quedan y salgan, pero eso no es notoria no es notoria igualmente como su victoria claro que se aprende con los daños, con los caños y con los golpes y yo ya tengo casi un año de trayectoria un año de trayectoria pero vos estás mamando y te lo explico broda porque ahora es que te estoy ganando te explico porque vos seguís en la mierda un año estoy tropezando en la misma piedra ¡tiempo! ¡Una muerte! ¡Un aplauso con este! ¡Vamos a ver! ¡Los dos en sí se está curando! ¡Tiempo de tres, dos, uno! ¡Punto!